Con este césped sintético que hoy exhibe a toda Venezuela En este torneo de apertura 2011 en su cancha Señoras y señores, a la cancha, el equipo local, a la cancha El Carabobo Football Club Así lo recibe su hinchada Qué marco tan bello, qué marco tan espectacular Cómo da gusto jugar así, cómo da gusto venir y disfrutar del espectáculo del fútbol venezolano Que cada día crece más y esta es la mejor muestra Estadios llenos, estadios lindos 8-6 a hermano Luis Manuel, quien ya debutó hoy en el estándar de Lídera de Bélgica Leo Jiménez y Diamante En el arco, el de la Vinotín Correa, por el costado izquierdo El evento oficial, el deudado oficial, el estreno oficial de la cancha Va a ser dentro de un mes aproximadamente cuando el Caracas Fútbol Club Ahí se extiende Aquí está hoy como capitán Giacomo Di Giorgi que le quiere pegar Le pega abajo Después el jugador, cómo la ejecuta en el partido Hemos visto goles Daniel Farías Walter, repasamos el banco de su pleno Rolando Suárez, el tachirense que mete con una pelota abierta Tabasando del costado para Villalba El martillo que mete el centro de primera Para Iber Díaz Ahí en el área chiquita De primera venía barriéndose Excelente el pase de Villalba Entre los defensores y el arquero Gran habilitación Un metrico le faltó a Iber Díaz Para llegar y poder empalmar bien esa pelota El servicio Que va a ser efectivo de Belio Hernández Atención que hay peligro Arriba va López También Salazar Se quedó Caguana Que hay un frentazo Salió Caguana ¡Gol! 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 Anzuátegui se va arriba con ese tanto de Armando Maita Calabobo 0 Anzuátegui 1 ¡Sí, sí, sí! ¡Armando Maita! Hace unos segundos atrás iba a mencionar Iba a hacer mención De la baja estatura De los volantes delanteros De ambos equipos Y la altura en defensa Esa altura que sirvió para que Anzuátegui Con la participación De López También de Salazar Ganaran en el punto penal Carabobo en el medio Leopoldo Jiménez Intentaba peinarla Aquí hay Berrías Un remate cruzado Peligroso de Franco Diamante Acosta La ocasión más clara Antonio Morales Aquí viene el servicio Rastrero De Rolando Suárez Que la va a buscar Y le quiere pegar Le pegó abajo Rolando Suárez La pelota Desviada Y ahí saque de puerta Para Anzuátegui Tiene la postal que nos regala Nuestro director Víctor Romero Perdóname De promoción Esa de Leo Morales Con el fondo De los gran adictos Se tomó su tiempo Jimmy García Para sentenciar La pierna derecha Por ahí también estaba Patón González Que no fue Hay tres en la barrera Aquí lo puede empatar Carabobo Se la pusieron a seis ¡Aaah! Sacó el misil abajo Eche Maite Le va a pegar Le va a pegar Balón a la derecha Puede ser el segundo De Lanzuátegui El disparo Al arco El despeje defensivo Casi Debajo de los tres palos Se salva el Carabobo El segundo La tiene Evelio Hernández Treinta Y el Giorgio Y el Giorgio Y el Giorgio dirá ¿Por qué cuando fue el Carabobo No te viene en este granado? Evelio Hernández Para el centro ¡Oh! ¡Puede ser golazo! Ya va invalidado Invalidado por falta Acá decía Por el Carabobo Francisco Lo dejaba levantarse Vamos a ver Si no entiendo Si En un ataque De Lanzuátegui ¿Lo vi lo que pueden haber cobrado? Ya se consumió El tiempo Tres minutos Se van a agregar Eso sí que me dicen gente Dos minutos más Se van a agregar A los tres Que ya se añadieron Suérez trató de Invinir en la primera parte Pero terminó Bueno Terminó Y no hicimos el partido Bueno Dio dos de más Pero fueron cuatro Nada más en total Final de este partido Gana el Deportivo En Suátegui 1 a 0 El Carabobo Lanzuátegui 2 a 0 El Carabobo 2 a 0 El Carabobo Gracias.